Buenas tardes, se mantiene con poco cambio las condiciones del tiempo en nuestra área geográfica y es que persiste sobre Cuba y mares adyacentes la marcada influencia de las altas presiones limitando los procesos de lluvias en gran parte del territorio nacional. Observen en las imágenes de satélite meteorológico muy poca nubosidad sobre Cuba y mares adyacentes, solo algunos nublados altos que persisten en algunas localidades del centro del país, pero nublados estos que no generan precipitaciones. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, con muy poca variación, estará parcialmente nublado en gran parte del país con baja probabilidad de lluvias y en la noche estará con poca nubosidad en todo el territorio nacional. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 32 y 35 grados Celsius pueden ser superiores en algunas localidades del interior y las temperaturas en la noche también con poca variación, valores entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles excepto en la región occidental donde soplarán del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas de la región oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. En resumen para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo con muy baja probabilidad de lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos. Feliz tarde y hasta luego.